Amigos, soy Blank, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya ha llegado la actualización de Halloween. Todos nos esperábamos lo de siempre, gallinas y calabazas por el mapa. Pero chicos y chicas, Valve se ha sacado el rabo, ya que han puesto el nuevo cobestone con una temática Halloween increíble. Y además, algunas cosillas que os iré contando a medida que vaya avanzando el vídeo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver ese cobestone y todos los cambios que ha introducido Valve. ¡Let's go! Y ya estamos dentro del mapa de cobestone. De hecho, estamos en el spawn de terrorista. Ahora mismo estaréis viendo en pantalla un pequeño clip para que veáis cómo spawnean los terrors. Y lo primero que nos encontramos son las nuevas gallinas. Bastante más guapas que años anteriores. Yo creo que aquí lo han hecho bastante bien. Vamos a meternos a la torre simplemente para que la echéis un vistazo desde Rapunzel. Esta zona, como veis, solo vale para campear. No vale para nada más porque, como veis, no podemos ir a la zona terror que teníamos antes que ha desaparecido completamente. La han cerrado, chicos y chicas. Así que ya vamos a adentrarnos en lo que es la zona de medio. Como veis, esto también ha cambiado. Bueno, esto está en temática Halloween, evidentemente. Aquí tenemos las tumbas y vamos a ver un cambio que os va a llamar muchísimo la atención en esta zona de medio. Y es que, como veis, no está la zona de conector. A la zona de A se va a tener que acceder o de una manera u de otra. Me explico, vais a poder acceder, como siempre, por esta zona. Y si queréis ir por larga, no tenéis más remedio que hacer lo que estáis viendo a continuación. Saltar por aquí y ya podréis acceder por la zona de larga. Así que ya no hay conector, chicos y chicas. Como veis, esto es completamente lo mismo. Ahí tenemos la luna. Pero el conector ha desaparecido. Ese es un cambio muy importante a destacar. Como veis, la zona de A también ha cambiado completamente. No está la zona que teníamos ahí donde se plantaba la bomba. ¿Y dónde se planta ahora la bomba Black? Aquí se planta la bomba en todo el medio. Al menos tenemos este carro para protegernos. Lo que pasa es que esto va a ser Wallvan. Yo pienso que aquí los terroristas lo van a tener bastante complicado. Eso sí, esta zona de aquí que vamos a ver a continuación sigue siendo exactamente la misma. Como veis, podemos salir por este pequeño balcón. Vale, ahora vamos a... Bueno, esto también se les llama conector. Como veis, por aquí. Y accedemos hacia la bomba de B. Aquí que nos encontramos pocos cambios. Hay algunos pequeños, pero no a destacar mucho. Como veis, la zona de gallinero sigue siendo exactamente igual. El cambio que más he notado es esta esquina de aquí, que ya no es tan pronunciada. Por lo tanto, ya no nos podemos esconder respecto a lo demás. Es exactamente igual. Pero yo pienso que el cambio que más os va a llamar la atención es el de salto. Porque chicos y chicas, a partir de ahora ya no necesitáis a nadie para subir. Simplemente lo podéis hacer vosotros y además en silencio. Y evidentemente para bajar vosotros también lo podéis hacer de esta manera. Pero creo que aquí sí que vais a hacer ruido si sois terroristas. Pues estos son los cambios por esta parte. Vamos a la parte de arriba que nos lo he enseñado. Esta es la zona del lobby. Vamos a llamarla así. Aunque supongo que tendrá otro nombre. Como veis, por aquí ya no se puede ir porque está completamente cerrada. Por cierto, esto es una locura. Es una sacada de rabo. O sea, cuando lo habéis dicho, impresionante. La persona que ha diseñado esta zona. Por aquí, como veis, lo de siempre. Spawneamos por aquí. Nos iríamos hacia esta zona. El muro de Dragon Lore no lo han cambiado. Gran acierto. Y la zona que queda por ver es esta de larga. Por cierto, estas son las nuevas pelotas. Como las calabazas. También están muy bien. Y aquí tenemos estos ataúdes. Que en medio podéis decir, joder, blá, quedan horribles. Pero esto ¿para qué es? Para que podamos salir sin que la VP nos pegue el disparo. Por lo tanto, esto lo han hecho más terror. También nos podemos subir a esta zona, ¿vale? Como veis aquí, lo podemos hacer. Y me parece un acierto esto. Porque normalmente era muy fácil de tomar por parte de los antiterroristas. Te pegaban las balas. Ahora no podrá ser así. Y ya está. Estos son los cambios en el mapa de Cobblestone. De hecho, ahora mismo en pantalla estaréis viendo como una vista panorámica de lo que es el mapa. Estaréis viendo toda la zona por si se os ha escapado algún detalle. La estatuesta sigue siendo igual. Todo lo demás que no he comentado es exactamente igual. Así que chicos y chicas, decidme qué os ha parecido este cambio de Cobblestone. Porque la verdad ha cambiado todo bastante. Yo pienso... A mí me gusta más. Personalmente es un cambio que es a mejor. Cobblestone lo podéis jugar de todos los modos, ¿vale? Competitivo. Lo podéis jugar dos para dos. Lo podéis jugar de cualquier manera. Pero atención chicos y chicas. Porque aquí viene la sorpresa que ha dado Valve. Y es que en el modo casual, en el modo demolición y en el modo scoutman flying, como si veis el scout volando, han puesto una sorpresa que a mí también me ha gustado porque el mapa es más interactivo. Y estaréis viendo ahora mismo un vídeo mío jugando en Twitch donde os enseño los cambios. Y es que cuando mueres te conviertes en un fantasma. Como veis, son fantasmas que van revoloteando. Eso sí, los fantasmas son solo vistos por la gente que está muerta. Pero podéis liársela a la gente que está viva. ¿Cómo? Muy simple. Podéis poner grafitis, ¿vale? Podéis interaccionar con el mapa. Acuchillando a las paredes. Rompiendo cristales. Eso evidentemente molesta muchísimo a la gente que está viva. Así que es algo que para mí es un añadido que lo hace, como digo, mucho más interactivo y divertido. Pero también podemos, por ejemplo, golpear balones. También volvemos a la gallina a zombies. Eso no lo he hecho. Supongo que será acuchillando. Pero son cosas que, repito, solo están en el modo casual, en el modo de demolición y, por último, en el modo de scout. No sé, a mí me ha gustado. De hecho, lo estaréis viendo, como digo, ahora mismo en pantalla. Y estos son los cambios que han puesto en el mapa de Corvestone. Decidme en los comentarios qué os ha parecido. Y, por último, a repasar, chicos y chicas, los últimos cambios que han metido en dos mapas casuales que son Biome y Sub-Zero. No os voy a poner los mapas porque han sido cambios para que el mapa vaya mejor. Por ejemplo, Sub-Zero, como estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Cambios en el Deathmatch, en los spawns, también en las texturas. Que el agua de T-Spawn no mata a los jugadores. Y también una actualización al radar. Y, por último, en el mapa de Biome, lo dicho, cambios sin importancia respecto a las colisiones, al radar, etcétera, etcétera. Así que, chicos y chicas, estos han sido los cambios que ha metido Valve en esta actualización. Yo pienso que es una actualización bastante mejor que la del año pasado. Evidentemente no es una operación, algo así con muchísimo más hype. Pero yo pienso que esto nadie se lo esperaba. Como esto tiene un aspecto bastante bueno. Quiero jugar el mapa. Decidme en los comentarios si queréis ver una partida en el canal. Y poquito más, daros las gracias, como siempre, por el apoyo. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.